Martín, no hay falta, la tiene la Gata, la Gata para el Burrito Rivero, la entregaba para el Pocho Navesi, se viene la Gata, ya para Malevo, ya para el Malevo que está libre Gata, si lo veías, la Gata que intenta, Garnier, acá está el Colombiano, ahora sí el Malevo, se vendrá al centro para el Kuki, se vendrá al centro para Silvera... ¡Gol! ¡Cántalo, sí, gritalo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! A los 45 segundos, la Gata, Gata decime, fue el del campeonato Gata, decime, Gata, es el del título, San Lorenzo 3, Arsenal, Arsenal 2!